Hola a todos, ¿cómo estamos? Soy Aya, y aquí estoy en Los Intres presentándole una nueva serie. Ya saben que se termina o se terminó de pobre a rica. Tenemos el jinete, pero quiero traerles otra historia para que vayan viendo. Vamos a jugar con la hermana mayor. La historia de estas niñas es básicamente una tragedia, pero es fácil. La hermana mayor se juega con un adolescente y un infante. El adolescente se tiene que hacer cargo de la infante. Acá está mamá, Laura Montes. Laura Montes se quedó esperando a su marido, que no sabemos si se fue a buscar cigarros o qué. Digamos, estoy en Latinoamérica, no sé cómo seguir ahí, donde sea que estén ustedes. Ella es Carol, una adolescente, y ella es Keila. Ella se quedó esperando a su esposo, se congeló la pobre mujer, se murió y bueno. La muchacha se tiene que hacer cargo de la niña. Las iban a llevar, las iban a dar en adopción. Probablemente las separarían por su edad. Así que ella decidió agarrar a su hija, a su hermana, perdón, y a su madre y mudarse. Por lo tanto, aquí estamos por comenzar una nueva serie. Dijo, me voy con mi hermana, no me van a encontrar. Las reglas son que ella tiene que criarla. Tiene que tratar de ir al instituto, para nosotros liceos, para esos institutos. Tiene que tratar de formarse y que la niña aprenda todo lo que pueda aprender. Bueno, para arrancar solo podemos tener 7000 simoleones, iba a decir que eso sí. Si estoy gritando, lo siento, pero acá llevamos 10 días de tormentas, una tras de otra, y ni yo me escucho. Y si me escuchan gritar, ya me conocen, le tengo miedo a las tormentas. Con 7000 simoleones solo le pude hacer esto. Básicamente, no me dio para más. Ya saben que no sé construir. Esto es lo que salió, con 7000 simoleones no tenemos básicamente nada. Y miren lo que tengo, tengo 8, tengo que mandarlo a buscar enseguida. Flores, piedras, lo que sea que encuentro. La muchacha tiene una simple cama que se la voy a correr para acá, porque no sé por qué está de ese lado. Ah, por la ventana. No tiene nada, ni siquiera tiene una mesita la pobre, no me alcanzó. La niña tiene la cuna, bueno, el orinal y el baño. Bueno, es una cosa totalmente simple, porque ya les digo, lo que es pintura, todo con la herramienta de crear un estilo, pude cambiarle un poco el color, porque no, todo gratis, pero, o pinturas baratas. Si les parece bien y si les gusta, no me dejan en los comentarios. Vamos a arrancar. Con. Carol y Keila. Vamos a dejar a mamá que salga. Que salga o no, que quiere hacerle cosquillas, bien. No, aprender. Bueno, puede ser. No, trabajar no, mami, no podés, vos tenés que cuidar. Vamos a ver. Que salga, vos les quiero ver. Pueden tener relación solo con la madre. Después no pueden tener relaciones con adultos, ni solo con adolescentes y niños. No sé por qué, pero bueno. Y vamos a tener que buscar flores, mami. Les cuento, estamos en Aurora Sky. Yo le puse el parque, el centro cívico. Se podría poner el que trae por defecto el juego, pero la verdad que es muy chiquitito y lo quería un poco más grande. Después de Magis. Acá. Esto. Básicamente. Que es para que tengan para divertirse, porque no tienen nada. El globo que trae el... Este mundo que trae este globo. Sí, me gusta poner esta fuente en muchos lados. O para acá tienen para jugar, para tomar helado. No sé, algo ahí adentro que hay. A ver. Déjame ver. No puedo. Tengo que venir para acá, ¿verdad? Sí. No se puede ver si no, si no abajo o si... Ah, sí, sí, por Dios. Acá tiene computadora. Acá puede aprender cosas de eso. Ah, mira. Lo puse sin darme cuenta, pero... Voy a aprender. ¿Qué quiere? ¿Qué quiere? ¿Qué quiere? Ah, el de Alicia no quería. Esto es todo para que se diviertan. Porque como básicamente no tenemos nada en casa, podemos sacar ahí. Ahí está enseñando a la hermanita a hablar. Los rasgos de la hermosa. Los rasgos de ella son entregada a su familia, rata de biblioteca, amante de los animales y afortunada. La niña es virtuosa y artística. Bueno, y mamá está ahí. Veremos si sale o no. Juraría que le hubiese puesto un nombre con K, pero no, parece que no. Le puse Laura. A ella Carol y a ella Kayle. Amor, ¿qué te parece hoy? ¿Qué día es? Domingo. Y le falta poquito. Querías hacerle cosquillas, ¿no? Abrazala. Hacerle cosquillas. Dejá de enseñarle a hablar y traerle a hacer pis. Y después nos vamos a ir a ver si conseguimos flores, porque no tenemos un peso. Y precisamos plata. ¿No tiene hambre? No tenés ningún osito, mami. Bueno, ahora, ahora, ahora. Ahora, la yaya te compra uno, ¿sí? Ah, claro. ¿Por qué no? Bueno, porque no está mamá. No les mandan el... Porque nos mudamos, por eso. Le mandan el osito, el imaginario, pero no, no lo tienes. Y si te pides, mi amor. ¿Sí? ¿Hay que limpiarlo? Dale a ella el... Dale a comer en el suelo. Y después lo vacías. Quedas terminar el libro, así después van. Mientras la nena come... O vacía eso. Está el tarro basura en la vuelta, ¿verdad? Y el heladero. ¿Y sabés qué? Llamé al servicio, llamé al servicio. Para cancelar el... ¿Vos terminaste, mami? ¿Vos terminaste y vení para acá? Canceladme el reparto del periódico. Bueno, ahora abrazá a la nena. Y vení para acá. Y vamos a ver si encontramos flores acá. Tendría que haber buscado uno que tuviera más flores. Pero no, no me acuerdo. Acá tenemos algunas. Podemos pescar también. Todavía no hay... No. No tenemos unas florcitas. Así que dejas a... Dejas a la nena acá. Dejas a caerlo aquí. No tiene nada, pobrecita. Va a jugar. O así malas flores que tenemos. Son una porquería, vos. Fue Rubequia. Todas son una porquería. ¿No puede saltar una Cosmo así de la nada? ¿Qué vas a tener eso? ¿Qué vas a aprender con tu hijo? A ver... Ya, ya. Cielo. Todas las más baratas en el compuesto. No creo que haya más por acá atrás. No tenemos nada, mami. Acá, acá, acá. Mirá. Está haciendo el plazo. Esto. Y esto. Y esto acá, sí. Estas sí salen platitas. Acá tenemos otra. Ah, lo siento. Después vamos a vacunarte, sí. ¿Me las contó o no, hija de la madre? ¿Hay alguna otra? Las quiero todas. Acá tenemos más, señores. No te voy a tener ahí toda... No te voy a tener ahí toda... Vamos a ir vendiendo. Es que tenía 8. No, 20 no. Pará un poquito. No sea mal. Con todas estas. ¿Cuántas tienes ahí? 10. Creo que son 5 los que te faltan, ¿no? O no. No te faltan 5, te consigo uno más. Acá saltó uno acá de la nada, me parece. A ver. Rápido, rápido. Rápido, rápido. Sí. Esta saltó de la nada, sí que la vas a levantar. 200 a la vacuna, ¿verdad? Ah, ya tenemos mil y pico. 9, ¿por qué? ¿Por qué, señora? Me ahorrando, ¿no? A ver, mami, ¿onde está la nena? Mija. ¿Esto sale de una a otra acá? No. Bueno, vamos a vacunarte. Porque si no, mañana no te dejan ir al school. Venía acá. ¿Vos? No, boludo. A ver, esa es la nena. Ajá. Esta carata la dejamos. La dejamos para venir a buscar mañana. Mientras vas a la nena, suele buscar el hospital. Espero que no esté muy oscuro este mundo. Hospital. ¿Dónde está el hospital? Sí, hospital. ¿Y por dónde? ¿Por acá? No. Dios, señor. ¿Dónde niña se entra? Vení por acá. Mira aquí con la nena. ¿En serio? Está madre, carajo. Bueno, pará. Tengo que arreglar esto. Porque eso no es agua. Eso es granizo. Y granizo no podemos tener. Opciones. Niebla y granizo, no. Subió en niebla, nada más. Y ahora tenemos que ir a... Opciones de juego, eh. Sí. A ver. La infante la tiene nueve días. Vamos a darle diez. Que es que diez, dije, no puede dejarme diez. Ay, hija de la madre. Uno menos. Bueno, quedátenos. Ella tiene que ser adolescente todo el tiempo. Que la hermana, o sea, que la niña sea infante y que sea niña. O sea, que adolescente le vamos a poner que tenga. Yo lo tengo muy largo. Lo tengo en el épico y lo voy acomodando. Y de niña la vamos a dejar. Treinta y cinco. Y once. Si ahí crecen bien. Pues las puedo hacer crecer yo cuando estén ya. Ya bien, digamos. Ella tiene que ser adolescente. Dale play, dale play. Y haya play. Y haya play. Tiene que ser adolescente. Hacer no, no va a ser un adolescente. Tiene que ser un adolescente. Mientras su hermanita sea... sea infante y sea... y sea niña. Mientras tanto, ella tiene que ser adolescente. Luego puede crecer. Deja que hayla aquí, hacerme el favor. Dejala ahí que yo te la cuido un ratito. Mientras vos vas a ponerte la puta vacuna ahí. Y después vamos a para casa. Hospital. Ponerte la vacuna. Va. Rapidito, rapidito. Que si no nos agarra el... Bien. Bueno, ahora agarra a la nena de vuelta. Abrazala con cariño. Y pa' casa. Pa' casa. Que mientras tanto... A ver, ahora que tenemos dinerito... Vamos a comprarle a la niña un juguete. Porque si no... ¿Cómo está la niña? Tiene sueño la nena. Así que vos, como buena... Hermanita. Ni bien, llegues. Enseñás a usar el... El orinal de vuelta. No, 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 no. Enseñás a usar el orinal primero. Después come. Y después le das de comer en el suelo. Después que le das de comer en el suelo. Haces pis. Y... Tomas una comida rápida. Una ensalada. Sí, porque no tenemos todavía para cocinar. Así que no tenemos cocina. No me alcanzo. Dale. Andá. Andá, mami. Y a vos te te compré un osito, dijimos. Niños. Pero el osito de... No creo que sea el mismo, ¿no? El de la misma imaginario. No creo que sea el mismo. No creo que sea el mismo. FELIX bueno se va a llamar FELIX por que no? se llama FELIX amiguito a mi meterla en la cuna lo siento, lo siento vacía es una perra vida y toma una comida rápida que es esto? ay yo ya había sacado para cocinar seguir cocinando no 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 entonces seguir cocinando mami espero que no estés haciendo un plato nomas si ya se había sacado ahí para cocinar espero que les agrade la idea de una de esta serie que a mi me gusta la verdad yo puedo ser divertido un poco triste también creo que vamos a adoptar un perrito o dos cuando adoptas un animal por lo general si vas a estar lejos de casa tienes que adoptarlo y en la vida real también señores yo tengo dos gatos y una perra muy bien no tenés comida por los días los dos gatitos se hacen compañía cuando no estamos macho y hembra pero castrado los dos en seguida porque acá querían querían gatitos chicos y no 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 para ellos querían gatitos chicos pero no se puede yo creo que vamos a dedicarnos a mi mamá vas a lavar bien mi amor bien yo sé que no les interesa pero les voy a contar una cosa aparte a veces me habrán escuchado gritar el nombre de mis gatos tengo una gata que se llama Aria y un gato que se llama Yuno vení a dormir mamí Yuno es un gatito todo negro Aria es una gatita toda blanca imagínsen a mi marido y a mis hijos el gato bueno el gato era mío la gata mi marido quería la gata blanca querían ellos querían crías sí o sí de ellos ya se los imaginaban no sé con manchita de todo bueno Yuno llegó primero fue rescatado pobrecito estaban en el medio de la ruta en una tormenta y tiene terror a las tormentas como yo porque cada vez que hay tormenta estamos los dos muertos y Aria fue adoptada era la única y nadie la quería porque era la gata ay que feo queda esto pero bueno cuando no 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 hoy no vamos a la escuela querida no se puede recién empezamos el reto es imposible no podemos hoy no hay escuela porque te levantas no no te levantas y la cama se me fue la cama gente perdí la cama qué pasó acá no 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 seguí durmiendo vos dormí que no vas al liceo hoy qué esperas hoy no mañana vemos que no vas te dije ya tenemos cuenta vieron tuve que cambiarle esa cama porque sacamos una cagada bueno como les decía querían gatitos blanco y negro ya se los imaginaban a raza cuadrito carculo se los imaginaban pero no la gata la estuve encerrada en mi cuarto hasta que se castro a Asuno al gato cuando castraron a Asuno recién deje salir la cagada mira le abrazás con cariño le cambias el pañal le cambias el atuendo le pones el cotidiano te das de comer en el suelo vamos mami vamos mami que si hoy conseguimos unas moneditas más te compro una buena cama ahora quería lanzar al aire después de eso vos venís vas al baño duchate y comés que hice? no yo no quería tocar nada fue sin querer mami agarra tu osito que le pasó a tu oso? gente yo no le compre una oso a esta niña que paso? que tiene la hermana? no va con Feli este no creo que tenga la la misma locura que los que los otros pero bueno esa es la historia de mis gatitos que tengo un gato y una gata vení la señal después de que comas mami no te dije vos le estas cagando a palo el oso jajajaja ay dios cuanto es la cuenta? vos no no vas a pagar nada 29 ah no es para tanto después pagar la cuenta ay ya esta vamos a dejar acá el capítulo por hoy los espero en la próxima espero que les guste, me dejan en comentarios si les gustó o no, se me va la cama la voy a cambiar hasta acá, no la soporto así que les dejo presentado la hermana mayor, el reto esa es Carol, esa es Keila y bueno, acá veremos capaz más adelante a Laura supongo yo bueno gente, nos vemos en la próxima soy Aya